Ya las tenemos todas fuera ¿Veis? Las tenemos fuera Y ahora lo que vamos a hacer es Este punto que está aquí Con la tijera Lo vamos a ir introduciendo para dentro Para que se quede claro ¿Vale? Esto es mi favor ¿Veis? Ya se ha quedado Plano Ahora le damos la cabeza Ya estoy aquí de nuevo con vosotras Y hoy vamos a tunear Unas zapatillas De estas chanclas de verano Para... Yo las voy a hacer para estar en casa ¿Vale? Para ello he utilizado pues Estas chanclas de playa Y Para hacer el trapillo El trapillo Con el que vamos a trenzar esto de aquí He utilizado una camiseta súper vieja Que ya estaba la pobre Pues rota Y he cortado pues así De esta manera ¿Vale? He ido cortando Y he cortado Cuatro tiras ¿Veis? Cuatro tiras Cuando tengamos la camiseta cortada Lo que vamos a hacer es Tirar de ella Tiramos Y ella misma como es elástica Pues enrosca ¿Veis? Se queda así Bueno, a continuación lo que he hecho Con las cuatro tiras ¿Veis? He hecho un nudo aquí en el centro Bien gordito Y ahora lo que vamos a hacer es pasar Todo esto Por aquí Para ello vamos a utilizar pues la tijera mismo Y vamos a ir empujando ¿Vale? Vamos a ir empujando Hasta que nos salgan las telas En el trapillo Por el lado De arriba ¿Veis? Tiramos Vamos tirando Bien ¿Veis? Aquí se queda esta Vamos a buscarla Tenemos que ir buscando a ver cuáles Alguna de ellas tiene que ser Bueno, parece ser que una se ha quedado por aquí ¿Veis? Una se ha quedado fuera Pues la vamos a introducir para adentro La introducimos para adentro Y la sacamos por aquí ¿Veis? La sacamos Ya las tenemos todas fuera ¿Veis? Las tenemos fuera Y ahora lo que vamos a hacer es Este punto que está aquí Con la tijera Lo vamos a ir introduciendo para adentro Para que se quede planita ¿Vale? Esto es muy fácil ¿Veis? Ya se ha quedado Plano Ahora le damos la vuelta Aquí tenemos cuatro Cinco Y aquí tenemos cinco Bueno, pues vamos a empezar ¿Vale? Vamos a trenzar He cogido cinco Voy a dejar A ver Aquí cuatro Si, mirad Vamos a hacer una cosa Dos Se van a quedar aquí en medio Y estas dos para trenzar Y empezamos a trenzar ¿Vale? Así, de esta forma Trenzamos Y esto lo vamos a hacer en los dos lados ¿Vale? Yo lo estoy usando para... Lo estoy haciendo para usar en casa Porque la goma que trae aquí la zapatilla Es muy... me hace daño Entonces pues lo estoy haciendo para eso Para usar en casa Porque son súper súper cómodas ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos así Vamos a... lo probamos en nuestro pie A ver si está la medida Yo esta la tengo a mi medida Ya le he cortado a mi medida Y lo vamos a hacer con esto de aquí Va a ser lo mismo que hicimos por atrás Lo vamos a pasar hacia adentro Esto es muy fácil Y si queréis... Podéis usar otro tejido Otro, bueno, claro, a vuestra elección ¿Veis? Ya tenemos una hecha Vamos a trenzar la otra Ahora aquí atrás Lo que hice fue hacer nudos Por separado Porque así es más fácil ¿Veis? Nuditos Otro nudito Aquí vamos cogiendo las así de dos en dos Y hacemos nudos Aquí está todo bien Ajustamos bien Y cortamos el exceso ¿Vale? Cortamos el exceso Y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí Vamos e introducimos todo esto que nos sobra Lo vamos introduciendo hacia adentro ¿Vale? Hasta que se quede, pues, planito Así, ¿Veis? Se queda planito Y ya tenemos nuestra primera hilera puesta Vamos a hacer lo mismo Ya tenemos nuestras chanclas hechas Recicladas con una camiseta Y súper cómodas Ahora lo que vamos a hacer, ¿Veis? Por detrás Y por delante Esto ya lo tengo yo adelantado Pero Lo que vais a hacer es ponerle un poquito de silicona por aquí ¿Vale? Un poquito de silicona Para sujetarlo mejor Y aquí En la unión En esta unión de aquí Vamos a poner Un poquito de silicona Un poquito Y unimos Así de esta forma Se va a quedar pues Más ajustado el pie ¿Vale? Y ya pues le podéis dar la forma que vosotros queráis Y con esto pues concluimos el Este pequeño tutorial Espero que os haya gustado A mí me encantan Sobre todo porque son muy, muy cómodas Y las utilizo para estar en casa Pues nos vemos en el siguiente videotutorial ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!